Mostrar el power, Belly fue clave, roletazo hacia el pitcher y en vez de rendirse se sube a su moto, acelera primera, causando que el lanzador se apresurara y Cody estaba a salvo después de un doblete de Mancini, le tocaba a Nick Madrigal y en el primer lanzamiento toma la papá, sencillo que impulsaba dos carreras los cachorros, le daba la vuelta a la tortilla y no volverían a mirar hacia atrás Chicago, hondió la bandera de la W al son de 4x2, mientras que los del sur continúan en centro.